¡Muy buenas a todos y a todas! ¿Qué tal estáis? Hace muy poquitos hablé de la copia de PlayerUnknown's Battlegrounds. Bueno, de hecho muchos dijisteis que el Pug era una copia en sí también, así que esto es común no acabar. La cuestión es que Fortnite está de enhorabuena. ¿Queréis saber más? ¡Poneros cómodos y dentro Pixel! Epic Games creó hace muy poquito un Battle Royale para su juego Fortnite y parece ser que le va demasiado bien porque ya es uno de los más jugados. Más de medio millón de jugadores simultáneos tuvo el título el domingo y es que la cifra de jugadores totales suma ya 3,7 millones en todo el mundo. Desde luego estos son muy buenos resultados para la compañía. Además, no olvidemos que el título es Free to Play, lo que lo hace todavía más accesible a los jugadores. Lo tenéis disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC, tanto en su versión completa como solamente el modo Battle Royale. A ver, yo tengo que reconocer que no tenía muy claro si esto iba a funcionar o no, más que nada por su gran parecido tanto con juegos como el Pug, como Easy o cosas así. Pero oye, parece ser que está encontrando su hueco. Sí que es verdad que el diseño es muy distinto, pese a que es la misma idea, parecido mapa, parecidos personajes, esto da igual, pero el diseño es tan distinto que le da ese toque diferente que a lo mejor es lo que ha enganchado a la gente. No sé, habrá que probarlo, ¿no? Cambiamos de tema para hablar de ferias. Si es que si hace unos días veníamos de la Barcelona Games World, dentro de poquito nos vamos a meter en la Madrid Gaming Experience. Esta, como os podréis imaginar, se celebrará en Madrid, sí. Del día 27 al 29 de octubre y podremos contar con la nueva Xbox One X entre sus invitados. Microsoft ha anunciado que la consola tendrá 25 puestos para que todo el mundo pueda probar la máquina antes de su lanzamiento, que recordemos que será el 7 de noviembre. Pero también tendremos otros tantos invitados como Nintendo Switch, la realidad virtual o 500 puestos para jugar dentro de la zona game, la tienda de videojuegos, donde veremos títulos como Marvel vs Capcom, Project Card 2 o Forza Motorsport 7, entre muchos otros. Y como no, también habrá sitio para los eSports, esta vez en colaboración con la SL Masters. Y como no podría faltar tampoco la zona retro para aquellos nostalgicos que añoran los videojuegos de antaño, que podrán volver a tener su sitio en el que disfrutar. Me lo he pasado genial en esta barzona Games World, la verdad, así que espero con muchísimas ganas la Madrid Gaming Experience, que espero que nos ofrezca al menos lo mismo. Si nos ofrece ya más, sería un puntazo. Así que bueno, a ver qué sorpresas nos espera. El que sí que nos ha traído sorpresas, habéis visto como hilo temas, es Destiny 2, que nos retrasa su contenido. Destiny 2 tenía que lanzar hoy su nivel de dificultad presagio, que se incluía en Leviathan. Pero Bungie ha dicho que finalmente no podrá ser hasta el día 18 de octubre. Y es que ha habido un problema detectado por la comunidad que parece ser que ha sido el causante del retraso. De todas formas, hoy tenéis el nuevo evento PVP Iron Banner, que podéis disfrutar hasta el 17 de octubre. Así que oye, menos es nada. Bueno, al final estas cosas pasan hasta en las mejores familias, así que bueno, era normal al final que hubiera retrasos en alguno de su contenido, porque ya que van a sacar tantos y lo tienen tan planificado, pues oye, a veces las cosas no salen como queremos. Pero bueno, sí que os voy a comentar antes, que me estoy dando cuenta que tengo la voz un poco rara, ¿vale? Estoy un poco afónica, así que no os preocupéis, porque luego me decís en los vídeos que qué me pasa, ya os lo explico ahora. Creo que me estoy empezando a quedar afónica, espero que me aguante la voz al menos durante la semana. Pero bueno, yo lo voy a dejar aquí, así que déjenme vuestras opiniones por aquí abajo, por los comentarios, en mis redes sociales y en Zona Foro. Dale like al vídeo y compartilo si os ha gustado, que ya sabéis que ayuda un montón. Y yo os veo mañana con más y mejor, si es que tengo voz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!